¡No, tío! Siempre cojo Ingle, ¿me toca French o qué pasa? Yo creo que me snipean o algo. Esto es normal ya. Normal que este es un bot. Yo creo que me hacen snipe o algo, porque esto es normal. Que siempre coja... Inglés me toque contra un francés, tío. Snipe me refiero a que me miren la cip en el lobby, no a que me hagan trampa ni nada. A estos niveles suponemos que nadie hace ese tipo de cosas. ¿Y si pruebo subir con la abadía o qué? ¿Metemos presión con el rey o algo así? Hoy es demasiado troleo ya. ¿Demo continúa jugando off-treme? No creo que eso. ¡Oh, yo...! ¡Yo...! ¡Yo...! ¿Demo continúa jugando off-treme? No creo que eso. Estás preguntando por causa de la abadía abierta, ¿verdad? Se necesita un poco de minutos para refrescar. ¡Qué mal, ¿eh? Tres ovejas solo. Espero que aquí detrás haya un mínimo cuatro o cinco. Ah, igual la abadía, yo que sé. Esperamos algo distinto, ¿no? Ah, igual la abadía, yo que sé. Esperamos algo distinto, ¿no? tambien. Expo el futuro. Abadía de memes, vamos. Ah, cierto, vamos. No sé si meter jinetes, creo que no tiene sentido, él va a tener caballeros. Igual sí, yo qué sé, con ese de qué le voy a perder, o sea, corren más que los caballeros, igual le puedo meter presión para que al menos tengan que usar los caballeros de forma defensiva. Yo creo que ya estaría worth eso. Igual meto un par, no sé, ahora veremos. Lo que voy a hacer es subir rápido sobre todo, si puede ser. Igual meto picas y me defiendo... Nah, es que picas es muy malo. A lo mejor meter presión en el mapa con jinetes, me hago una torre por aquí. Oh no, me ha visto el avión Mimps. Él sabe. Él sabe. Igual aquí hay más, eh. Parece que ha dado toda la vuelta con el scout. Igual por aquí detrás hay alguna abeja aún. No, no. No, no. No, no, no. ¡El arrepiento! ¡El arrepiento! ¡El arrepiento! ¡El arrepiento! Creo que voy a dejar 5 en el oro y meto una torre sin más y ya está, me olvido. No, pues esto no limpió, parece, también. Y directo a Castillo, eh. A ver dónde puedo meter presión yo con el rey. Ah, voy a tener que hacer granjas, eh. Por eso no he encontrado muchas ovejas. O sea que igual debería ir un pelín más a madera. ¿Está por aquí el oro o qué? O detrás. Detrás parece. No, 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 no. ¿Está por aquí el oro o qué? Bien. Lo malo es que este quita muy poco, eh, en comparación con un caballero French. Está haciendo jinetes, eh, no sé por qué. Oye, qué bien me ha venido la lavadía aquí, eh, me ha curado el aldeano al que me cargó. Ni tan mal. Ya está muerto. El problema es que no veo claro que vaya a poder subir yo rápido de acá, tío. Voy a tener que meter picas. No me gusta mucho tener que meter picas, pero... Estarán en la piedra o qué? Ah, es porque se ha puesto a hacer jinetes. Ah, qué mal. Ah, bueno, vale, ha cogido 100 solo. No me estará haciendo una torre, no, por ahí. LOL, está haciendo picas él también, está loco. Para defenderse del rey solo. Los ojos aquí están más, pero... Estarán. Los ojos aquí han est No lo ha cambiado. A la la tierra de mí. immunos en haber salón. Buscas. Besa. Suspiraciones. No puedo subir ya mismo Lo malo es que la voy a tener que poner muy cerca del centro urbano principal Pero bueno, no sé si hacer la carretilla, es que me va a retrasar un poco el techo Creo que mejor no A ojo con perder el caballero Quiere matarme el rey, eh Ah, hizo los jinetes para poder perseguir al rey, supongo Ah, está bien hecho eso Lo que pasa es que jugar la caballero sea un francés A veces un poco Porque al final sus caballeros van a ser mejores siempre Vamos a ver si es de segundo centro urbano o qué Me está viniendo o aquí o al oro por aquí atrás Pero los caballeros venían en esta dirección Doble torre, ok Vale, lo que voy a hacer, me gustaría coger los ciervos Lo que voy a hacer es Porque está muerto uno Golear por aquí abajo Me pasa que antes de salir me gustaría ver dónde está su ejército O igual paso de los ciervos y voy full granja Vamos a perseguirle Oh no, dejo aquí los refuerzos Ahora que sé que está ahí Llevamos para adelante Míralo ¿No es el scout solo o qué? A ver si puedo golear aquí Ay, qué pena, no no toque al mismo Me está jugando pasivo ahora sin más, eh, tiene pinta Pero está bueno para mí, ¿no? Los aldeanos, está bien eso Vale, ahí está el centro urbano Ahora yo creo que ya puedo ir a por reliquias Parece que está 100% pasivo, eh Así que ahora a meter full granja y a coger reliquias Ah, estaba subiendo ya Ojo que no se da cuenta Son muy buenos para mí No se da cuenta de esto Vamos a volver a la Ave of Mimps a curarnos Muy importante con esto no perder unidades A ver si puedes evitarlo Para curarla luego en la Abadía No se da cuenta de esto No se da cuenta de esto No se da cuenta de esto ¡Oh, y va! Lo que había ahí esperando Pero no es que como es French es posible que tenga Incluso mejor economía que yo Ah, él le ha matado demasiados En mi parte, en mi parte, en mi parte Igual ahora ya sé que debería cambiar la pica, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que estoy full waleado, ahora mismo no hay problemas de que me mate. De hecho, ahí se cambio a arquero a lo mejor también. Bueno, voy a cambiar full infantería. Creo que voy a dejar de hacer caballeros y voy a hacer full infantería ahora. Joder, tío. 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 ¡Buf! Vamos a hacerlo por ahí mismo. Me estoy arrepintiendo ya de esto. No me jodas. Está abierto por ahí. No entiendo muy bien por qué está abierto eso, pero... Es posible que se haya ido la partida ahí. Vamos a hacer un mercado. Se me ha liado la partida por la tontería esa. No sé por qué aquí hay un hueco. Una partida que la estaba jugando perfecta hasta este momento. Igualmente no creo que la tenga mal, pero... Era muy innecesario esto. Era muy innecesario esto. Era muy innecesario esto. ...cader丁. No they did. Primero, mirar. Duайт! ¡Bab turbo! firstas... Para où? Tres aïdé. ¡Suscríbete! ¡Avame a Vergas delimes! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Enc equivalent de un rejected nhưng técnico! ¡Avame a Vergas del pleito! ¡Oye, perdido el rey, no me damos cuenta! ¡ convierte en su destroyed Danke! ¡Adelante! ¡Yes! ¡Muchas gracias! El mayor problema sería que suba de la... ...a Imperial. A ver, le he matado mucho al Deano. No creo que tenga la eco, pero... Siendo francés, también puede ser que tenga... ...mucho más de lo que yo me creo. Se me había olvidado eso. Lo malo es que en cuanto salga ahora me va a entrar otra vez. Por algún lado. Es que necesito presionar ahora, eh. Creo que va a subir el antes a Imperial. Ah, por aquí si no. Le presionamos el segundo. ... ... En verdad puedo subir, eh, pronto. Lleva a Imperial si quiero. Tengo muchísima producción de unidades. Ahora sí, cancelase todo o subo en nada. Me pasa que creo que me renta meterle presión. ... 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 Vamos a piedra también otra vez, para ser más fuertes. No se lo que tiene en la economía, supongo que detrás, ¿no? Estaría bien encontrarle a los aldeanos. ¡Oh! No estaba mirando. No sé si es fácil, pero creo que gano. El mercado, tío, no lo veo. Uy, no se da cuenta de eso. Ah, voy a ir para abajo, creo. Le reviento a eso mejor. Yo creo que cuando vea la subida imperial seguramente. Ahí está. No. 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 No.